Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, pues me encuentro en estos momentos en la estación de tren de Drammen. Resulta y acontece que se me había bloqueado el teléfono con la SIM card que había comprado aquí en Noruega para poder utilizar los datos. Y resulta que no me sabía el código PIN de la SIM card y he tenido que abrir la maleta porque la tarjetita la tenía aquí dentro de la maleta. Miren, he tenido que abrir la maleta y rebujar todo para poder buscar la bendita tarjeta, o sea, el cartón, el empaque de la SIM que la tenía por ahí metida, ustedes saben. Y nada, y entonces, bueno, estoy aquí, son las 6 de la mañana, no he dormido nada. Cada vez que me toca hacer estas aventuras de viajar, de conocer países, de conocer ciudades, bueno, es un sin dormir todos los días. Aunque en Irlanda tampoco duermo mucho porque en Irlanda me acosto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana viendo Netflix. Y bueno, yo no puedo dormir de día porque no suelo hacer la siesta, ni estoy acostumbrada a dormir de día porque resulta que la luz o el ruido, no puedo dormir de día. Y bueno, me acuesto a las 3 de la mañana en Irlanda, me levanto a las 9, 8 de la mañana a hacer los contenidos, a hacer los videos, a limpiar mi casa. Ay, no me ven, a limpiar mi casa y hacer los quehaceres que hace una dama. Bueno, les cuento que el video que hice acerca de la Michetti, de Marcos Michetti, que es un hombre tan atorrante porque, mira, quizás el tipo sea un buen diseñador, el tipo a lo mejor tenga talento para diseñar, para hacer ropa y todas esas cosas. Pero puede ser muy profesional en su trabajo, en su profesión, pero ya cuando él se expresa de una manera tan despótica, de una manera tan arrogante, tan humillante, hacia los venezolanos que viven, que se han tenido que ir de Venezuela. Siempre, lo he repetido 20.000 veces, venezolanos que se han ido porque las circunstancias de la vida lo han llevado a eso. Venezolanos que han tenido que decir a los sitios donde han llegado, mira, yo me vine, yo estoy aquí porque en Venezuela no hay trabajo, en Venezuela no hay comida, en Venezuela los servicios médicos no funcionan, en Venezuela tú para ir a un hospital te mueres, en Venezuela no hay insumos médicos, en Venezuela tú no puedes caminar tranquilamente por la calle porque te matan, te roban, en Venezuela pues el agua se va cada rato, en Venezuela los apagones son horribles, en Venezuela muchas familias, muchas madres han perdido su uso electrodoméstico porque con los apagones pues la nevera se le ha dañado y no han podido arreglarla, un desastre. Venezuela es para los ricos, Venezuela es para los que tienen billetes, como él, como Marcos Michetti, que no le falta de nada. Entonces el video me lo tumbaron en YouTube, me lo tumbaron porque claro, reconozco que en el video lo insulto, pero es poco para lo que él se merece, para los insultos que él le ha dado a los venezolanos, las humillaciones, llamándolos capochos, llamándolos marginales, que se llevaron el cerro en la cabeza, pues ahí está. Uno de los que vio el video en Instagram dijo, caramba, pero él habla de los marginales y de los barriobajeros, pero en este momento él está siendo peor que esa gente la cual él criticó. Ustedes vieron el vocabulario tan, 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 eso es, ese vocabulario tan vulgar, ni yo, o sea, por Dios. Pero bueno, voy a volverlo a montar ahora para que ustedes lo vean, porque en este caso ya no estoy insultándolo. Espero que YouTube no lo tumbe. Veamos el video. Ana, eres cabrona, eres muy cabrona. Yo voy a revelar los nombres, los nombres que me han cogido, que yo le he mamado del huevo, que me he tirado, en toda mi vida. Voy a sacar a la luz pública el libro negro de Marco Michetti. Cuántos hombres me han cogido y no les he mamado del huevo, por dinero o por placer.